Buenos días, amigos de RPP. En el día de hoy, en ampliación de noticias, hemos recibido a congresistas o dirigentes de varios partidos, Fuerza Popular, APP, Somos Perú, inquietos todos ellos por las dificultades que dicen haber tenido sus respectivos partidos para inscribir a sus candidatos para las elecciones del 2 de octubre, regionales y municipales. Por lo pronto, el Jurado Nacional de Elecciones ha dado ayer un plazo suplementario de 72 horas, es decir, tres días más, hasta el viernes próximo a la medianoche, para que se inscriban quienes han tenido dificultades para hacerlo. Los partidos dicen que por deficiencias en el sistema digital del Jurado Nacional de Elecciones. El jurado, por su parte, enfatiza en que los partidos han comenzado a inscribirse a última hora, porque ayer, a las 2 de la noche, vencía el plazo para hacerlo. Hay que saber que hay en total más de 10.000 listas de candidatos porque se trata de elegir alcaldes y concejales de 1.874 distritos del Perú, más las provincias y más los gobiernos regionales. No podemos sino esperar que estas elecciones se hagan con la mayor representatividad posible y que no hayan dudas sobre la limpieza del acto y la eficiencia del Jurado Nacional de Elecciones. Pero desde el día 7 de junio que se aperturó este sistema, digamos, presentó estas fallas que eran cuantiosas y experimentadas por todos los partidos políticos. Es más, tenemos las evidencias como correos electrónicos, llamadas telefónicas, la comunicación WhatsApp con diversos funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones que ya les poníamos en conocimiento, alertábamos de estas irregularidades y creo que el Jurado Nacional de Elecciones ha tomado estos hechos con las pruebas, claro está, para ampliar el plazo. Yo sé que lo más fácil a veces es cuestionar a las organizaciones políticas, en algunos casos con cierta razón, pero justamente en esta inscripción venimos nosotros denunciando diversos problemas, no de ahora, incluso cuando hubo la necesidad de inscribir las precandidaturas donde miles de ciudadanos se han quedado sin participar y no es porque los partidos no hayan sido dirigentes o responsables, sino porque estos sistemas, estas plataformas virtuales no han estado a la altura de circunstancias. En efecto nosotros tenemos presencia en las 25 regiones, tenemos más de 1700 candidaturas a nivel nacional. Lamentablemente no se ha podido inscribir hasta este momento, 8 y 53 de la mañana, más que cuatro listas a nivel nacional. Ese es el estado situacional, hoy en día del Partido Democrático Somos Perú. El Jurado Nacional de Elecciones aperturó su sistema de clara el día 7 de junio y se dio como fecha tentativa final el 14 de junio a horas 23 y 59 de la noche, es decir, ayer hasta el último minuto. Lamentablemente, y esto nosotros lo hemos dejado en constancia, en más de cuatro expedientes administrativos de quejas desde el mismo 7 de junio, no se ha podido proceder con la inscripción de los candidatos. Es más, me atrevo a darte un comentario. Quien te habla ha sido la primera lista a nivel nacional por el distrito del INSEC que ha tratado de hacer el ingreso conjuntamente con el personal altamente especializado y capacitado del partido. Desde el 7 de junio no hemos podido hacer el ingreso. Básicamente esto se debe a un problema muy puntual. No permite hacer la firma digital para que la lista pueda ser inscrita. Por otra parte, hemos recibido a un académico de la Real Academia Española que está en el Perú para impulsar la realización en marzo próximo de un congreso mundial de la lengua española que será copresidido por el rey de España que vendrá a la ciudad de Arequipa. Con ese motivo y el presidente de la República, Pedro Castillo. Se trata de un evento mundial al que asistirán academias de 23 países hispanófonos, pero también autoridades y dirigentes y escritores de otras nacionalidades. Precisemos que hay una de esas academias que ha sido oficialmente disuelta, la de Nicaragua, por decisión arbitraria del dictador de turno en ese país centroamericano. Una pena para el país de Rubén Darío. Pues tenemos programado celebrar en Arequipa el octavo congreso internacional de la lengua española que es un acontecimiento mundial en efecto porque celebramos, celebraremos entonces el estado de la lengua. Vamos a examinar cuál es la situación actual. Participan grandes autoridades intelectuales de todo el mundo, de todo el mundo estrictamente que se concentrarán en Arequipa. Vienen las mayores autoridades de nuestro país y también las peruanas. En fin, es un acontecimiento que se produce cada tres años y que para Arequipa y para Perú será un acontecimiento sin ninguna duda. Pero hemos visto, usted ha mencionado 23 academias de la lengua. Una de ellas ha sido disuelta por la decisión del dictador nicaragüense Daniel Ortega. No existe más la academia nicaragüense de la lengua pese a que tienen unos más grandes poetas de la lengua española como es Rubén Darío. Bueno, ha sido un acto realmente más que reprobable de un dictador o de un autócrata al menos. Nosotros hemos reaccionado contra esa decisión con dureza diciendo que realmente priva a Venezuela, a Nicaragua, perdón, de su presencia en el concierto internacional de entidades que cuidan de lo más importante que tiene nuestra cultura que es la lengua. Y hemos reaccionado igualmente diciendo que nosotros no aceptamos esa decisión de Ortega porque por más que haya privado de personalidad jurídica a la academia, es miembro de la Asociación de Academias de la Lengua y para nosotros seguirá siendo miembro de la academia y participará con nosotros en todo. Al final hemos dado la palabra al público que se ha pronunciado masivamente a favor de la permanencia como director técnico de Ricardo Gareca. ¿Por qué una persona como Gareca ejerce un liderazgo con tanta autoridad sobre los jugadores y tanta unanimidad en el respaldo de la opinión pública? Es una pregunta que vale la pena responder porque en un país de tanta polarización estamos ante un caso de un líder que dura desde hace siete años y que ha podido, repito, conseguir unanimidad virtual en la opinión pública. ¿Se debe o no se debe quedar Gareca? Debe quedarse Gareca porque debe haber la continuidad del mundo. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Interesante lo que nos dice, pero queremos escuchar a más peruanos. Ulises desde Yauyos también opina. Ulises, buenos días. Muy buenos días, señorita. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿se debe quedar o no se debe quedar Gareca? Muy bien. De veras el entrenador Gareca debe quedarse en vista de que nos ha dado muchas alegrías en estos últimos siete años y decirle a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, imagínense que por lo menos mejoren los estallos. Sí, buenos días, señores de RPP. Me parece que en relación al entrenador Gareca que ha hecho una excelente labor y realmente conoce ya el fútbol peruano. Lo importante sería o la propuesta sería que continúe con esta labor. Eso es todo el comentario que podría hacer. Muchas gracias por su sintonía. Que tengan buenos días.